Gracias a todos ustedes por estar aquí. En estos dos días vamos a trabajar, a compartir con ustedes nuestra experiencia. Nuestra experiencia ha resultado de ya algunos años de trabajo periodístico, siempre en periódicos, en revistas, en agencias. Y hoy pues me acompaña como asistente Ivana Stephens, un fotógrafo de la agencia, que ya tiene algunos años, él es joven, pero ya tiene algunos años. La vez pasada estuvo conmigo Eloy, Eloy fue fundador de la agencia. Eloy está estudiando ahora una maestría en comunicación, en el fiólogo. La idea es que compartan no solamente mi experiencia, sino también con gente que ha estado trabajando ahí en Cuarto Oscuro, que está trabajando en Cuarto Oscuro. La idea del taller de fotoperiodismo es, en primer lugar, compartir con ustedes el método de trabajo que tenemos en la agencia. Un método de trabajo que ha sido resultado de algunos años de trabajo y principalmente es este método que nosotros tenemos, que nosotros realizamos, que usamos. Bueno, pues la historia, mi historia, pues ya tengo el día 20 de abril, voy a cumplir 40 años de estar metido en este oficio. Pues he sido un fotógrafo afortunado porque me ha tocado estar en distintos lugares, en distintos momentos, conocer mucha gente, viajar, ¿no? Y pues eso me, me, pues es un oficio que a mí me ha dejado muchas satisfacciones, ¿no? Por lo que, por, por, por haber trabajado bien, por haber hecho mi trabajo, no sé si bien las fotos, por haber estado donde he estado, en los lugares donde he estado. Mucho más violencia que en aquellos años. Uno se quejaba porque pensábamos que en esos años había, había violencia y sí se había violencia, había enfrentamientos con la policía. Eran, las características eran diferentes, ¿no? Por ejemplo, las características de la represión eran diferentes, entonces se golpeaba a muchos grupos de campesinos que invadían tierras, ¿no? Aquí mismo en Veracruz, en el sur de Veracruz. Había muchos enfrentamientos con el ejército, había enfrentamientos de los maestros. Yo creo que la represión siempre ha existido en este país, ¿no? Ahora las cosas han cambiado, la situación de la violencia tiene características muy especiales. Es realmente absurdo, ¿no? Para nosotros como periodistas, para la sociedad en general, es absurdo ver la violencia que se está viviendo en el país.